Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Shibana, la guía de Shibana que si me lo habéis pedido más de uno Así que bueno, iba siendo hora de traerla porque me la lleváis pidiendo desde hace bastante Dicho esto, os comento ya sabéis, la runa, los objetos más utilizados en meta actual, cómo se maximizan las habilidades y todo eso Los counters del campeón y etc. Algún que truco enseguida que os pueda llegar a dar Y también os agradezco de corazón que os suscribís a mi canal y le deis a la campanita Que la activéis para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo, alguna guía o algún directo Y también agradezco de corazón los likes y los comentarios, ¿vale? Y dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo Y por nada más chicos, vamos a darle Esta es la runa más utilizada con Shibana en meta actual Pensad que Shibana va con objetos de AP, sí, va con objetos de AP, al menos en meta actual, ¿vale? A lo mejor dentro de un tiempo, yo que sé, vuelve la Shibana a D y demás Pero parece ser que el AP es que renta que flipas Así que empezamos con dominación, cosecha oscura, rayar a un campeón por debajo del 50% de vida Le infligues daño a la tablet y cosechas su alma Lo que incrementa permanentemente el daño de cosecha oscura en 5 Cosecha oscura de daño 20-60 según el nivel Más 5 de daño por alma Cada alma que consigas, pues más daño acumulas Más 0,25 de DA, que es el daño de ataque adicional Y más 0,15 de PH de poder de habilidad Vamos, que hace escalar tanto con AD como con AP Así que puedes llevarlo, da igual si eres AD o eres AP La cosecha oscura ¿Y qué es lo que hace? Cuando tienes un campeón enemigo que esté por debajo del 50% de vida Digamos que sale un alma volando y se te pega Y entonces consigues, pues, daño permanente Y le es muy fácil, a lo mejor no matará al campeón, ¿vale? Pero sí que le es muy fácil dejarle la vida a menos del 50% Que el campeón hace flashtal, vale, perfecto Pero ya te ha llegado su alma Parece una tontería, pero así acumulas daño Esta está más enfocada para el lead game, ¿vale? Cuanto más tiempo dure la partida, más daño terminas haciendo Bajos echando almas y al final metes unas hostias que te cagas Luego este impacto repentino Después de salir de sigilo de algún deslizamiento o salto Como por ejemplo la ulti de Shibana El ingir daño a un campeón le otorga 7 letalidad Y se de penetración mágica durante 5 segundos Y tiene un enfocamiento solo de 4 Esto está bastante bien, pues eso Te metes con la ulti, ¡pra! Y revientas Hace más daño, vamos De ahí está coleccionando los globos oculares Consigues un globo ocular por eliminación de campeones Cuanto más globos más daño haces Y el máximo son 10 globos oculares Y consigues al final 10 de poder de habilidad Que no está mal De ahí está cazador por actus Te curas un porcentaje el daño que inflige con tus habilidades Pensad que Shibana tiene habilidades como la W por ejemplo Pensad que Shibana es un campeón que no gasta mana Por lo que puede estar tirando habilidades de continuo sin parar ¿Y qué pasa? Que claro, evidentemente se nota bastante la curación Y más si vas a P Ahí está brujería Como secundarias Y se pide a trascendencia Obtienes un 10% de reducción de enfriamiento Cuando alcances el nivel 10 Cuanto antes tengas la ulti mejor, ¿vale? Además de que baja todo tipo de CD en cuanto a habilidades Así que antes tiene la Q Ante la W Ante la E Pensad que eres una P Vas a ir con Shibana P Así que te interesa el CD Y de ahí está Se avicina a Tormenta Que lo que hace es que cada 10 minutos Obtienes PH O sea, hace más poder de habilidad Cada 10 minutos Más poder de habilidad Ni más ni menos Cuanto más dura la partida Más daño haces Esta junto con cosecha oscura Viene bastante bien En Light Game Metes unas hostias Pero flipantes De una llamarada a lo mejor Echa o convertida en dragón La Shibana Deletas a un campeón Le quitas la mitad de vida Y se queda en plan ¿Pero qué coña pasa aquí? Y evidentemente Es esta chiquitita Velocidad de ataque En ataque En flexible Fuerza adaptable Y en defensa Armadura Y la velocidad de movimiento Para formar más rápido Vale Y de ahí Está Shibana Top Os comento Yo sinceramente Shibana Top No me gusta una mierda Hay gente que no vale Shibana Top Se suele jugar en vez de AP Se suele jugar AD Sí que es verdad Porque puedes ir como AP En top Pero te termina rentando Un poco más AD O eso opino yo Así que bueno Muy resumido Estas son las runas Con Shibana Top Conquistador Los ataques o hechizos Que infligan daño A un campeón enemigo Otorgan 2-6 de fuerza adaptable Según el nivel Durante 2 segundos 8 segundos Para también su cuerpo a cuerpo Con Shibana Se acumula hasta 5 veces Es muy fácil Conseguir todas las acumulaciones Con Shibana Por el hecho de Sus habilidades Sobre todo por la W Y con el máximo De acumulaciones Convierte un 8 Convierte un 8% El daño En daño verdadero Y cura esta cantidad Que es lo bueno Que cuando consigues La máxima acumulación Es que es muy fácil Con ella Haces daño verdadero Para quien no sepa Lo que es daño verdadero Es aquel daño Que ignora Parte de la armadura Y la resistencia mágica Del enemigo Y encima te cura Esa cantidad Así que oye Perfecto pues De ahí está triunfo Asignatosis de existencia Restauran vida Y otro ambiente de oro Luego leyendo Tenacidad Obtienes 5% De tenacidad La tenacidad Que es lo que hace Reduce todo aquel Ralentizado Estuneado Toda ceguera Silencio Cambio de forma Y movilizaciones En general Vamos De todito Así que digamos Y un 2,5% Adicional Por cada acumulación De ahí Último esfuerzo Infliges un 5-11% Más de daño A los campeones Mientras Este por debajo De 60% De vida Y el daño máximo Se consigue Al llegar a 30% De vida Esto le viene Bastante bien Porque si van A junto Por eso mismo Se le pillan Estas dos secundarias Que ahora les aplicaré Gracias a las acumulaciones De conquistador Más estas dos Le viene bastante bien Último esfuerzo Al final Cuando ya casi Le vas a matar Y tal Meto una salvajada De ahí están Las secundarias Ahora sangre Te curas Cuando dañas A un campeón enemigo Hace escala Tanto con AD como con AP Así que Y luego Cazador Borat Te curas un porcentaje El daño que infliges Con tus habilidades Te curas Cuando dais a un campeón Y te curas Con las habilidades Así que Perfecto Y en esta chiquitita Se pilla Reducción de enfriamiento En ataque Inflexible armadura Y en defensa armadura ¿Qué pasa? Que te toque un AP O en el equipo enemigo Hay tres APs o tal Pues te pillas a lo mejor Resistencia mágica Si hay muchísimo AP Evidentemente Pues dos Y a tomar por culo Pero yo en todo caso Os aconsejo Una armadura Una resistencia mágica Para nivelar un poco Vamos Aún así Se suele pillar Armadura y armadura Porque los de top Suelen ser ADs ADs y demás Y los junglas Pues bueno Si te toca un ALICE Pues a lo mejor Siempre te puede pillar Resistencia mágica Si vas a jugar Un poco de efesivo Y demás Así es como Se le maximiza Las habilidades Así van a Se le maximiza La E De ahí la W Y por último La Q Evidentemente La R Al nivel 6 Al nivel 11 Y al nivel 16 Al nivel 1 La E Al nivel 2 La W Y al nivel 3 La Q Si vas en jungla Evidentemente Se juega con flash En top Se suele usar Flash y teleport Aunque hay gente Que utiliza también Flash y prender Pero bueno Yo os aconsejo Teleport Vale Como os dije antes Sibana es un campeón Que se juega a jungla Aunque también se puede jugar top Por eso he puesto Esta build también Que es de top Pero vamos Centraros en estos Principales objetos Esta es Cuando se juega Con Sibana a jungla Es la build Que más se suele pillar Pero que pasa Que si vas con Sibana top También te puedes pillar Algún otro item Como Diente de Nashor O Morella Un amicón Incluso el sombrero mortal O el bastón del vacío Por si hay mucho tank Pero bueno Total Estos son los objetos Más utilizados En el meta actual Con Sibana Jungla Se empieza con Talimán del cazador De ahí se cogen Se coge la poción Reutilizable Ya sabes Tiene dos cargas Cuando ya vuelves a base Vuelves a tener Esas dos cargas Se pide un totem guardian Que al nivel 9 Se suele mejorar A lente del oráculo Para detectar wards Ya sabéis Eres jungla Cuanto más wards rompas Mejor Encantamiento Corrúnicos Te da Mucho poder de habilidad Te da Redunción de enfriamiento Perfecto Te da Gasta en mana Que bueno Eso es una tontería Porque no gasta en mana Pero de igual Aún así Se pilla Echorúnicos Y luego está Echo Que es la pasiva única Acumula las cargas Al mover todo Lanzar hechizos Que hasta De continuo Lanzando hechizos A las 100 cargas El siguiente At hechizo Que alcanza Y daña a un enemigo Consume todas las cargas E infliges 60 Más 10% El poder de habilidad De daño mágico adicional A un máximo De 4 objetivos Al golpear Si vana Para hacerse los pollos Los lobitos Todos esos bichos Es que son varios Los bichos Los crux Son los bichos Estos de abajo Y tal Es mucho más fácil Por el tema De que sus habilidades Suelen ser enare Hacen daño A varios enemigos Más los ecos rúnicos Que quitan más Y lo bueno Es que este efecto Inflige un 250% De daño A los monstruos gigantes Al golpear a un monstruo gigante Con este hechizo Restura un 25% Al mana que falte Bueno Eso es una flipa Ya es la hermana Pero por lo demás Perfecto Daís se pilla A botas de hechicero Que te da penetración mágica Más daño Digamos que Ignoras parte de la resistencia mágica Que tenga el enemigo Ahí se juega con Diente de Nashor Velocidad de ataque Que es un 50% Lo cual es un huevo Farmeas mucho más rápido La jungla 80 de poder de habilidad Que es otro huevazo Da lo mismo De poder de habilidad Que los ecos rúnicos Y lo bueno Es que la pasiva única Más 20% Reducción de fremiento Y luego está la pasiva única Los ataques únicos Implica en 15 Más 15% Del poder de habilidad De daño mágico adicional Ya cuando consigues El diente de Nashor Si tienes ecos rúnicos Y esto Metes una salvajada Te vas a dar cuenta De que es que Farmeas súper rápido Y metes Una salvajada De verdad Utilizas a este campeón Es la hostia Daí está Mori Yonomicon Te da 70 poder de habilidad 300 de vida No está mal Penetración mágica Perfecto Y lo bueno Es golpe maldito El daño mágico Infligido A los campeones Les aplica heridas graves Durante 3 segundos Para que no sepa Lo que es heridas graves Toda curación Que reciba el enemigo Al que le hayas aplicado Esas heridas graves Se cura menos Ya sea un support Que le cure Pues le cura menos Que él se cura Con ataque básico Pues se cura menos Pero durante 3 segundos ¿Vale? Luego está Sombrero mortal de rabadón 120 poder de habilidad Que es una putísima salvajada Y luego una es la pasiva única Que aumenta un 40% El poder de habilidad Ahí ya se te va de las manos Por eso mismo luego Te cometes en dragón Lanzas un fueguito Y es que Metes una salvajada Además de que tiene bastante alcance Metes Una burrada De ahí va bastante vacío 70% de habilidad Que no está mal Y 40% de penetración mágica Como os dije antes Penetración mágica Ignora la resistencia mágica Del enemigo Aunque sea muy tanque Y tenga mucha resistencia mágica Cuanta más penetración Pues más daño le haces Más lo ignoras ¿No? Por así decirlo Y está la build Más utilizada en el meta actual Con Simana Jungla Luego con Simana Top Se juega Armadura de tela Que te da armadura Y pociones reutilizables Empieza con estas dos ¿Vale? Digamos que al principio Necesitas aguantar Daí la taba y ninja Que te da armadura Y bloquea un 10% El daño de los ataques básicos Perfecto Aguantas un poco más Y de ahí esta lanza Es Shogin Por eso se utiliza también Mucho Simana Top Junto con esto Y esto metes una putísima Salabajada Solo con estos dos ítems Ya no necesitas casi más daño Te da 60 de daño 250 de vida 20% de rución de enfriamiento Y pasiva única Después de utilizar tu definitiva La ulti Que además tampoco es que tenga mucho CD Tu siguiente ataque básico En un margen de 10 segundos Torra desperta del dragón Durante ese segundo Lo bueno de la ulti Es que pega un salto Y el primer básico Es muy fácil darlo Y le despiertas al dragón Que lo que pasa es que Obtienes un 50% de velocidad de ataque Te cagas Y los ataques básicos Recubren un 20% de enfriamiento De las habilidades no definitivas Así que tienes Ante la Q Ante la W Y ante la E Mientras das de hostias De ahí está Hidra titánica 40-450 de vida 40 de daño 100% de regeneración De vida básica Y luego está la pasiva Ender Los ataques básicos Se infligen en 5 Más 1% de tu vida Máxima como daño físico adicional Por eso mismo Se suele pillar luego tanque Un poco tirando a tanque O incluso se pilla a veces La warmog también Y 40 más 2% 2,5% De tu vida máxima Como daño físico A otros enemigos En un cono al golpear Vale Es un cono Les terminas infligiendo daño A todos aquellos enemigos Que están pues Detrás del enemigo Igual que golpeas Y luego está la activa Tú la activas El daño de Ender A todos los objetivos Aumenta un 40 Más 10% de tu vida máxima Como daño físico adicional En un cono más grande Con tu siguiente ataque básico 20 segundos de enfriamiento Lo bueno que tienes Ivana top Es que para romper Para pusear Para hacer split push Y para romper torres Es increíble Vale Es la hostia Te apuedo subestimar Instantos Ivana top Yo no sé mucho De utilizarlo Yo la utilizo más en jungla De AP Porque es más divertida también Pero está bastante chulo También en top Os invito a que la probéis Y me digáis en los comentarios Si que os parece De ahí se suele pillar Roster Piritual 450 de vida 55 de resistencia mágica Que siempre hay alguna pena En el otro equipo No viene mal 100% de regeneración De vida básica Perfecto pues Y 10% de reducción de enfriamiento Perfecto más Pasiva única Aumenta un 30% Toda la curación recibida Que pasa que Te curas aún más No hay más Que decir Que si un support te cura Pues te curas también Aún más De esta presa Que es Randuin 400 de vida 70 armadura Te da menos 20% Del daño recibido De golpes críticos De ataques básicos Perfecto Vale Si hay mucho En el otro equipo Este item Te viene fenomenal Si te alcanzas un ataque básico Reduces un 15% La velocidad del atacante Porque tiene acero frío Que es la pasiva Perfecto Y activa única Cuando la activas Reduce un 55% El roteo de movimiento Y las unidades enemigos Cercanas durante 2 segundos Esto viene muy bien Por si lanzas la ulti Vas a por el enemigo A darle hostias Que intenta correr Pum Tiras justo esto Al lanzarte Y corre menos Y entonces Le sigues dando de hostias Y entre esto La lanza de shoyin El despertar del dragón Que es la La pasiva Más luego El daño que le hagas Con ira titánica Pues te cagas Y de ahí ya estamos Ya espinas 250 vida 80 de armadura Y pasiva única Espinas Recibir un ataque básico Devuelves el daño mágico Equivalente al 10% De tu armadura Adicional más 25 infliges heridas graves Ya os comenté Lo que eran heridas graves Antes con el morellonomicon Esto de aquí Así que sigamos Durante 3 segundos Pasiva única 0 frío Esto es lo mismo Cuando recibes ataques básicos Reduces un 15% La velocidad de atacante De ataque del atacante Durante un segundo A 0 frío Es una pasiva única Cuando ponen pasiva única Es que Aunque tengas este ítem Y este ítem No se suman No es un 30% ¿Vale? No sé si me entendéis Esto da 15% De reducción de ataque Esto también Pero ves No se suman Porque es una pasiva única Pero quitando eso Esto se suele pillar Pues si en el equipo enemigo A lo mejor hay un Twitch jungla O te ha tocado una Queen top O hay una DC Evidentemente Siempre hay una DC en bot No hay mucho personaje A distancia O mucho personaje De daño Que te revienta en 0 coma Lo bueno que tenemos A espinas es eso Digamos que cuando te está golpeando Se golpea a sí mismo también Y de ahí tenemos Lo que hace el de la guarda Que te matan Revives a los 4 segundos Y restauras un 50% De la vida Básica Que será bastante Porque ya tendríamos Casi toda la build Y un 30% El mana máximo Bueno El mana se la suda Por eso mismo Lo puse en secundarios Este ítem Ya sabéis Tiene un ofrimente De 300 segundos Que te matan Lo vendes Te compras otro objeto Entonces ese otro objeto Lo vendes Al pasado Los 300 segundos Y te lo vuelves a comprar Para así tener otra vez La pasiva Porque este objeto Si la pasiva Se queda en 45 de daño Y 40 de armadura Estos son campeones Que hacen counter a Sibana Y a los que Sibana hace counter Estos son otros campeones Que hacen counter a Sibana Y a los que Sibana hace counter Y bueno Y estos son otros campeones Que van mal contra Sibana Y contra los que Sibana va bien ¿Por qué os pongo tantos De otras líneas? Porque Sibana es un campeón jungla Y siempre te vas a terminar Enfrentando a una DC A un support A un mid A un top Al otro jungla Etc Así que por eso mismo Os pongo de todas las líneas Conters de todas Bueno nada más Hasta aquí la guía Ha sido todo un placer Espero que hayáis aprendido algo Espero que os haya ayudado Este vídeo Y así es que agradezco De corazón Las suscripciones Activar la campanita Para recibir notificaciones De cuando subo un vídeo A una guía y demás Que hay mucha gente Que dice Ah pues yo creí Que tenía activada la campana Y no En serio Miradlo Que se agradece de corazón Y también se agradece de corazón Los likes Y los comentarios Y dejadme después De dejar un comentario bonito Otro comentario Diciéndome Que campeones Queréis que siga trayendo Que guías Queréis que siga trayendo De que campeones Y poco más que decir Chicos Ha sido todo un placer Y hasta el siguiente